Aunque siempre hayan existido problemas ambientales, lo preocupante es que en los últimos tiempos estos se han acelerado y masificado. Por eso es importante, a través de un proceso de educación ambiental, cambiar esos comportamientos de cada uno de nosotros. El gobierno municipal del Cantón Puerto López, a través del subproceso de ambiente, Ádidos y Petros y Áreas Verdes, viene desplegando un programa de educación ambiental escolar que el día de hoy, pues, con el apoyo de las diversas autoridades del GAC municipal, a la cabeza del señor alcalde economista Javier Pincai, muy comprometido, porque siempre lo han manifestado que la parte ambiental es un eje transversal en las diversas acciones que como seres humanos desarrollamos, hoy se va a llevar a cabo el lanzamiento de este programa que en este año va a tener una particularidad muy importante que ya en su intervención el señor alcalde lo manifestará. Y bueno, este es un programa de educación ambiental que contempla tres componentes. Uno es los procesos de concienciación a través de charlas participativas con estudiantes de las diversas instituciones educativas aquí presentes. Otro componente es el de interpretación ambiental, que los niños sepan la interrelación que existe entre el ambiente y la naturaleza. y un tercer componente que es la creación y fortalecimiento de espacios verdes. Como manifestaba anteriormente, esto es un proceso donde todos estamos comprometidos, tanto autoridades, estudiantes y padres de familia, porque aquí existen actores directos e indirectos, porque cada uno de los niños se van a comprometer y se van a convertir en agentes multiplicadores de los procesos de conservación y desarrollo y de esa manera hacer énfasis a la denominación de un cantón ecológico. De antemano, muchísimas gracias por esta oportunidad que cada uno nos permite entrar, porque la responsabilidad de cuidar el ambiente es compartida.